Story time de cómo moneticé mi contenido en una red social externa esta y a la moradita, pero eso me salió muy caro. Resulta que hace varios meses me contactó una persona por la red morada, que es un reclutador de talentos, lo cual me parece muy bien. Me dijo que yo, con el contenido que creo, podía generar ingresos en esta red social que es naranjada. Hicimos el contrato, cumplía con todos los requisitos, tenía buenos números en redes sociales externas y demás. Resulta que para poder tener la monetización hay que cumplir unos objetivos y unas tareas, lo cual a mí me abrumó bastante. ¿Me daban ideas para contenido? Sí, eso era lo único positivo que tenía. De resto, sentí que descuidé mi comunidad en esta red social. Y eso es a lo que voy con que me salió muy cara, muy costoso. Para mí lo más importante no es el dinero, pero para mí lo más importante es saber que ustedes encuentran en mi contenido una forma de salir de la frustración, de aprender, de potenciar sus habilidades. Es por eso que quiero pedirles disculpas a todos por haber descuidado estas redes sociales, por no seguir compartiendo contenido de calidad. Y aquí estoy de vuelta. De hecho, delante de ustedes voy a entrar a esa red social y lo que voy a hacer es eliminar mi cuenta. Sir, tuve dinero. Obviamente en algunos momentos recibí mi pago por el contenido, pero el dinero no lo es todo. Para mí lo más importante es ustedes, la comunidad, que sigamos creciendo, que interactúen con mi contenido y que aprendan de él. Aquí vamos a darle en eliminar cuenta. No se alcanza a ver, pero vamos a confirmarlo. Y dice eliminar cuenta adicional. No me gusta el contenido. Otro motivo. Vamos a darle otro motivo. Me cansé. Ahí está. Eliminar cuenta. Cuenta eliminada. Estoy seguro. Adiós. Esa cuenta en esa red social. Porfa, denle like a este video, compártanlo, guárdenlo. Vamos a seguir comprometidos con el contenido en esta red social y vamos a hacer crecer esta comunidad. Vamos a sacar de la frustración a todas esas personas que están en ese hueco, que no ven más luz al final del túnel. Muchas gracias.